Pero es muy bien, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decirles en este momento. Carwin es muy nutritivo y con un toque amargo. Su contenido proteico y de grasa es superior al de otras leguminosas. La calidad de su aceite es similar al aceite de maní y el de soya. El tarui es uno de los alimentos con más alta cantidad de proteínas de todos los alimentos. Tiene aminoácidos que son la lisina, es la metionina y el triptófano. O sea que es un alimento totalmente completo. Porque la proteína de 100 gramos de este alimento seco tiene como 45 gramos de proteínas. Una carne tiene alrededor de 20. El tarui tiene 40. Y si consumimos el tarui que venden en la calle, este tarui ya húmedo, este tiene como 25, 25 gramos de proteína. Siempre está más elevado que cualquier otro alimento. Porque también tiene vitaminas y tiene minerales. También al ser un alimento que es amargo, también se utiliza como medicamento. Muchas personas utilizan el tarui y se lo toman en grano. Y este grano funciona en el organismo como un alcaloide que va a ayudar a evitar las artritis. O sea que consumir unos 4 o 5 granos de estos, o sea, granitos o semillas de este producto, nos va a ayudar a evitar estas enfermedades o los dolores que producen también la gota. Una sopa, por ejemplo, una sopa de tarui licuada, tiene un sabor muy parecido al maní, pero tiene mayor propiedad nutricional. Hay personas que pueden consumir el tarui con la cascarilla que tiene y esta fibra nos va a servir mucho para nuestro organismo, para limpiar ese intestino sucio que la mayor parte de la gente tiene. El pan, con un 15% agregado de tarui a un pan, podemos obtener mayor cantidad de proteínas en un pan, además de tener también este magnesio y tener zinc, que no todos los alimentos tienen. Y que es una parte fundamental de sus propiedades, es que son una fuente excelente de proteínas y de fibra. Para estilos de vida como el vegetariano o vegano, los altramuses se han convertido en una parte fundamental ya que, son un excelente sustituto de todas aquellas carnes rojas que todas aquellas personas con este tipo de alimentación, no consumen el alto consumo de altramuses por parte de la población vegetariana o vegana, se debe a sus altas propiedades, para contribuir en la disminución del colesterol, y de su gran aportación de minerales esenciales como el potasio, magnesio, zinc y manganeso. Por último, tener en cuenta el alto contenido en agua que tienen los altramuses, muerte en un alimento fundamental en la dieta de aquellas personas que tienden a retener líquidos ya que, les ayuda a que la liberación de agua de sus organismos sea más fluida y de una manera nutritiva. Beneficios de los altramuses. Prevención de problemas digestivos. Si introducimos los altramuses en nuestra dieta y los consumimos de manera frecuente, ayudaremos a nuestro sistema digestivo a lidiar con problemas de estreñimiento, síndrome de colon irritable y otro tipo de problemas relacionados con este sistema. Contribuye a disminuir la presión arterial e hipertensión. El contenido alto de proteína que se encuentra en los altramuses contribuye de manera directa a disminuir el exceso de sodio que se encuentra en el cuerpo y que es la principal causa de la presión arterial alta o hipertensión. De una manera indirecta, también nos ayuda con los problemas cardiovasculares y todas aquellas enfermedades renales que puedan surgir de los altos niveles de sodio y una alimentación poco adecuada. Contribuirá a solucionar la anemia. Los altramuses también cuentan con una alta cantidad de hierro, por lo que si lo ingerimos de una manera frecuente, ayudaremos a nuestro cuerpo en la formación de hemoglobina y, por lo tanto, ayudaremos a disminuir o solucionar problemas de fatiga, palidez de la piel, dificultad de respiración, etc. Relacionado con la pérdida de peso, el alto contenido en fibra que encontramos en los altramuses ayuda al organismo de una persona a consumir o necesitar consumir menos cantidad de otros alimentos en las diferentes comidas. Esto es debido a no solo la fibra, sino también al alto contenido en agua de los altramuses. Bueno, el chocho es... Primero, ha sido un alimento olvidado, como muchos de los que tenemos en el Ecuador, como la quinoa, como el amaranto, como algunas clases de maíz, como algunos tubérculos, porque hemos pensado que es comida que solamente era para los pobres, y eso se ha pensado desde muchos años, ¿no? Ha habido unos grandes avances también, sobre todo el INEAP, ha hecho grandes estudios de esto y ha sacado adelante el producto y ha dicho, miren, tenemos un potencial inmenso. ¿Cómo les digo? Hablando de quinoa, hablando de algunos tubérculos. Si nos centramos en el chocho, el chocho tiene dos características importantísimas. Proteína, mucho mayor que incluso la soya, y calcio. El calcio del chocho es bastante alto. Esas dos características le dan a la materia prima un punto importante. Y adicional a eso, tenemos un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados. Tenemos ahí el ácido oleico, linoleico y linolénico. Para darles una idea a los tres, están en la parte más alta del nivel de insaturación. Entonces, son ácidos grasos que nos ayudan a nosotros a proteger las arterias, a evitar colesterol, a evitar problemas cardíacos. Esos tres grandes aspectos son los que al chocho le dan una característica muy importante. ¡Suscríbete al canal!